Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Odyssey Vamos a terminar hoy con el reino ribereño Bueno, nos quedan 15 lunas por obtener Las primeras de las cuales vamos a ir a por todas La primera parte consta en encontrar unas tuberías especiales Cuidado, 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 muévete con cuidado Un, dos ¿Cómo acabas de dar, maldito, maldita planta? Tú no has ido, lo digo No, 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 no he tirado por aquí por unas monedas que bien vamos a movernos solo hay una cuestión es encontrar aquí están jodín ya era hora de encontrarlas puedes entrar en un laberinto muy curioso primero todo es tom turco 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 tendréis que tirar por aquí si queréis coger estas tres monedas moradas no es todo ahora esperamos a que esto va así por cierto que tenéis que tomar por aquí como sea tomada la tubería vamos a entrar ahora por aquí rebota 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 y en el trasero hace pupa aquí tenemos el cuarto culto del laberinto submarino primera luna de hoy por cierto acordaros de por qué tubería entrasteis ya que será importante reentrar por ella no 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 es no 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 es vale Recordad que tendréis que haber puesto los bloques en su sitio para esto. ¡Pues nada! ¡Tenemos la segunda luna! ¡Tesoro en el laberinto submarino! Una vez toquemos suelo, volvemos al Odisei. Pero no para irnos. Recordad que no nos vamos de aquí hasta que tengamos las 50 lunas y las 100 monedas. Entrad por aquí. Como hay mojaditos, no hay problemito. Ahora lanzados así y tendréis ascenso por el chorro. Vale, vamos a ver en la lista cuál es la siguiente, la número 11 y la número 13. Vale. El atajo acuático y la guarida de los mordimores. Vale, vamos a empezar con la guarida de los mordimores. Lo cual va a hacernos ir hacia acá. Voy a estar atento a ver si no me he dejado ninguna monedita en estas moradas. Están tan buenas, pero recordad que quiero... Aquí había algo que no venía bien. Bien, lanzamos, cogemos la burbujita y habéis visto que han aparecido unas plataformas únicas, ¿verdad? Vamos a ello. Daos prisa y encontraréis la contrarreloj 1 del Reino Ribereño. Esta no era la que buscaba. Pero bueno, soy duro. Aquí no hay, lamentablemente, ninguna moneda morada oculta. Así que hay que salir de aquí. Yo quiero monedas moradas. Intento mirar por si había... Alguna moneda. Ah, estupendido. Sal, 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 sal. Si no lo ves, sales. Sal, 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 sal. Y ya está. La caverna cerca. Lo sé. No se te acerque, no te acerque, no te acerque. Uy, 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 el oxígeno. Casi lo perdemos. Ajá, aquí hay tres monedas más. Por lo que ya tenemos 85. se ve que para mí las monedas también importan vale vamos a ver si no nos dan un agui porque ha faltado poco además para que nos den un agui pues nada ya tenemos cerca de la guarida de los mordimores o sea las anguilas o los unaguis como lo quiera llamar venga vamos a ver cuidado Adri cuidado ya sabéis los reijos de la ducha entramos en este lugarcito donde hay muy muy poco hueco no os preocupéis ni por oxígeno ni por nada porque aquí encontráis el atajo acuático ok si voy a tirar mejor por aquí y ahora iremos a por la siguiente luna es por si al final de esto hay alguna moneda lo cual no es cierto volto aquí y aquí no había ninguna luna vale voy a tirar por abajo voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí mucha alga aquí aquí hay mucha alga pero hay un cofre y tenemos aquí una nueva energía luna que me habían tapado tesoro en el palacio subterráneo me cargo todas las algas solo quiero alga en sushi vale solo en el sushi entramos tres monedas más ochenta y ocho vamos a coger el pedo a ver ¿cómo te has atrevido a darme? pues pensaba ayudarte un ahogar pero acabas de hacer que te abandone me venías muy bien para poder correr hacia donde nos espera la siguiente luna os recomiendo que uséis esta vista para trasladaros perfectamente a donde os espere la siguiente luna salid al agua si no os veis con oxígeno y vamos a ir a esto es recomendable hacerlo cuando tengáis seis de salud y no con tres yo lo hice en los ensayos con tres tenéis que ir esquivando un montón de kilos de alga pura ¿qué está haciendo la boca? salen cuando necesitéis el oxígeno y esperad a que veáis un brillo ahí está fastidiate tenemos la luna de la frontera norte de la playa Pulpierre así que vamos a irnos al palacio submarino en nuestro palacito de Potala sí palacio de Potala como en ese legendario rap de saber y ganar la escena en que el palacio vivió el Dalai Lama el Dalai Lama vivía en el palacio de Potala en el cual en una parodia lo llamaban palacio de patata palacio de patata ¿qué? ¿qué? ¿qué sentido tiene? bueno seguimos vamos a ir a por las a por dos lunas más para ello tenemos que trasladarnos a la fosa oceán a la fosa oceánica del este ¿saben cuál es el problema general? no es el tema de las lunas el tema ahora que me preocupa más es que no encuentro aquí hay un montículo en el que veréis que hay un poco de brillo cogerlo y encontraréis peligros en el techo 44 vamos ahora con la última antes del descanso para ello dirigíos al desfiladero rodado ¿dónde estarán las monedas? me está pasando como en el ensayo no, no digo nada aquí hay tres más por lo que llevamos 91 monedas de las 100 si, hay 100 como ya os he dicho 100 monedas 90 de las cuales he hecho 91 y aquí me dejé anteriormente tres más pero ya no pasa nada tenemos 94 ahora mismo volvemos a teletransportarnos a sobre el desfiladero bueno, estaba he ido a sobre el desfiladero antes fui a solo el desfiladero pero es que soy de la opinión de que me he dejado alguna luna he dejado alguna moneda ¿qué son laces? no me digas que se ha colado Star Wars y no lo podía evitar no, no siempre leí una más nueva y mejor paro ya horror que el contenido saltará pues nada ya tenemos aquí otra luna vaya, no se te escapa ni una ahí tenemos un regalo de la marea y tiro por aquí simplemente por si he dejado alguna moneda morada luego me he llevado un regalo emponzoñado y no los y no no es que desagradezca un regalo así pero más que un regalo emponzoñado prefiero recibir unas flores bonitas hasta me darían igual si se ponen mustias a los dos días las secaría y listos ya sabéis que en mi estudio tengo un mini jardín entre comillas vale, vamos a ir a por una más porque me apetece no, la número número 30 te lo transporto aquí y es hora de ir a por una compleja hoy veis una tapa ¿no? no me gustan las tapas en general pero si me gusta cuando hay un secreto que coger así que lo que vamos a hacer es entrar por abajo me he dado madre mía madre mía me acaba de dar una anguila aquí tenéis el riesgo de sufrir un unagi de estos hasta que de un aguis yo saben que preferiría en vez de un unagi furioso un dulce usagi 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 es con hijo no prefiere al cuquísimo tipi tengo otro recuperado he recuperado el corazón no sé que me pero vale me dio la maldita anguila como te odio no vas a ganar no vas a ganar lo temo es que me estoy grabando ¿dónde está la última en que irla? ahí se podrá perder tiempo pero ya tengo otra luna ahí puesta y dispuesta a por todo gracias ahora no me hagáis nada anguilitas listo esquilas de energiluna en el mar bajo el mar bajo el mar y no dejo de cantar hasta el día en el que vale es hora de irnos al faro atrapada este y a volar para ganar tendréis que trasladaros todo el rato volando hasta aquí quien hubiera imaginado que alguien podía planear hasta aquí desde el faro no que podré gozo en mi concha jamás podré pagártelo pero acepta esto como pequeña muestra de agradecimiento recordad que estos hablan con zeta por eso hago las zetas vale planeo desde el faro quiero ver cuál es la siguiente luna que podemos obtener ya quedan las 42 43 44 vamos a volver a la casa de la playa a por todas alrighty vamos a subir casi cogete el cohete y a volar quedan 3 lunas por obtener y sin duda alguna en alguna de estas ocasiones lo he pasado bastante mal cuidado con los electro los electro litos estos no tenemos tiempo tío habrá que improvisarlo evitar ese ocio serutus que el esqueleto intenta escaparse por el cuerpo si no tenemos tiempo tío habrá que improvisar algo estamos así no os asustéis ahí tenemos la luna tesoro hundido en el mar de nubes me queda un poco para obtener y yo luego no entiendo que ha pasado porque en el ensayo me morí por lo menos 5 o 6 veces tenéis que usar bien la gorra para no morir cuidado con los electrochoques ok corre salta vuela arranca luna a través del mar de nubes ahora cogemos el cohete despegamos y ahora empieza el peor problema de todos nos faltan 3 monedas y lo peor de todo es que no sé dónde están por lo que hay que empezar a mirar en todos los sitios a los que he visitado antes no sé Si unas las coges, las otras las tienes que buscar. Ya estoy empezando a pensar que vamos a meternos, esto va a ser un mayor problema de todo. Vale, aquí hay tres. Tenemos noventa y siete. Salimos de aquí corriendo por todo lo que queramos. Vale, tenemos noventa y siete ahora mismo. Ahora solo queda ver... ¿Dónde están mis monedas? Y mi cagarriot. Sería una cagarriot. Me falta. Para mí, lo de las monedas moradas siempre será un problema enorme. Más estas las tengo, así que... Mal hecho. Sabéis, quiero llevármelas todas. Salimos de aquí, gracias. Paso de aquí, gracias. Gracias. Estas ya estaban Juro que voy a Hacer un problema Si no las encuentro Si no las encuentro Si no las encuentro Vale Esto también ha fallado No era esta Incluso puede estar En alguna de esas localizaciones En las que estén tan a la vista Que no las veas Y que contradicción he yo No Ay vale Quiero llevarme las últimas monedas No, no voy a jugar Vale Pediatra aquí G de gato Y eso es así Entre la G de gato Y la B de burro Que soy a veces No hay gran diferencia ¿Veis? Burro, burro Y aquí también están monedas coidas Voy a hacer como la última vez Y no me ha ganado Bueno, no, no Vamos a probar un último lugar Antes de cortar Ya sabéis que no me No me gusta el cortin-tong Es de las manías mayores que tengo en la vida No hay una forma de Y escalando Estas son las cinco oídas No, aquí no ¿Qué pensáis? Que yo no voy a ir a por la última luna Oh my god Estaban aquí Y como siempre Soy el más ciego Me deja como el más tonto Y por puro descarte Taltito Eso ya tenías que darme ¿No? A correr O el trasero ¿Cuándo? Vamos a ello One, two, three Nos libramos de esto Porque si no No nos dejan entrar en la tienda Bienvenido, bordo Vamos a comprar el traje de turista Esto Tenéis que Equipároslo ya Nos lo colocamos Esto lo compramos Sabéis que siempre me gusta comprar todas las cosas Aquí ¡No! 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 Me he tenido que cambiar Vale Vale, vamos a mandar a la Odyssey esto Esto ya tenemos todo Pero no llevo el traje que quiero Vamos a entrar en la Odyssey Y no vamos a mandar Las lunas ahí No quiero salir al siguiente reino Así que Al armario Directo, directo Ponerse El traje de turista Ya lo tenemos Estamos listos para ir a la última luna Tenemos que salir de la Odyssey Para teletransportarnos Siempre igual Es una jomerización Horrible Bueno, vamos a ir a por todas No me voy a reír No voy a dejar de parar Vale, vamos a hablar con ella Para poder disfrutar Plenamente de la playa Pulpierre Hay que haz de vestir Con una indumentaria relajante Bien es ideal de la muerte Así sí se relajará como un profesional La ante pasa y disfruta Vale Y vamos a hacer un toquecito final Aloha we Aloha we Aloha Tenía que ocurrir algo así Pues nada Una vez termine el bailoteo Recibiréis otra luna Y esta es la última De este reino El baile es relajante Por lo que hemos conseguido 50 energilunas Y 100 monedas Si es que yo me empeño en que todo Tenga que ir en el mismo Episodio de la serie Así que vamos a dejar Como última cosa Vamos a atar un par de cabos Bueno lo he hecho a la manera difícil Cuando podría hacerlo Sí Vamos a ver Keep Y esa es la pista Que nos Por la que empezaremos mañana Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Super Mario Odyssey Reino Ribereño Completo En el próximo episodio Iremos A empezar El reino de los fogones Está preparado Para un almuerzo inolvidable Chao Au reino de los fogones